...defensivamente tantas veces, no ha dicho por mí, sino ha hablado con hinchas de defensa y justicia, con periodistas que siguen... Sí, hoy no le pasó. Pero no le pasó, hoy jugó el partido con mucho aplomo, contra un equipo que había demostrado, pese a pasarla mal contra Vélez, por ejemplo, mucho oficio. La luz venía a dejar el camino, a rivales poderosísimos, al San Pablo, al Bolívar. Bueno, nos vamos al campo de juego, muchachos, estamos con ustedes. Muchas gracias, Jorge Guille, estamos con la figura.